El Gobierno de la República denunció ante el Ministerio Público presuntos actos indebidos en los procesos de contratación para la construcción de la carretera nacional 1856 Ruta Juan Rafael Mora Porras en la zona fronteriza norte. Por estos supuestos actos de corrupción fueron denunciados dos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quienes ya fueron separados de sus cargos y serán investigados por las autoridades judiciales correspondientes. Efectivamente existen indicios que hacen presumir desafortunadamente de la comisión de hechos de corrupción en la realización de esta obra por parte de los funcionarios del CONAVI. En primer término, una solicitud ante el CONAVI para la inmediata separación de estos funcionarios de los trabajos que están realizando. En segundo término, una investigación que se va a abrir en sede administrativa por parte de la auditoría para establecer eventuales responsabilidades administrativas. Y en tercer término, una denuncia ante la Fiscalía General de la República. La mandataria manifestó además que defenderá con absoluta firmeza la transparencia en la construcción de esta importante ruta nacional, vital para llevar desarrollo a la zona fronteriza con Nicaragua. Además, el gobierno enfrentará cualquier denuncia de actos de corrupción con mano dura en aras de mejorar el trabajo en la función pública. El gobierno de la República no va a admitir que una obra tan importante para el país haya sido utilizada para el enriquecimiento ilícito de funcionarios o de empresarios privados. Esto podría casi que asimilarse a una traición a la patria, constituyendo la calidad de obra de la que estamos hablando. Es decir, una obra que estaba supuesta a defender soberanía nacional, que requirió enormes esfuerzos financieros en un momento de crisis fiscal y que convocó a tantísima gente en procura de desprenderse de bienes para poder hacer posible la construcción de la carretera. La presidenta explicó que el anuncio del sucesor del ministro de Obras Públicas y Transportes se hará en los próximos días. CC por Antarctica Films Argentina